¡Ojo porque comienzan los ataques! En la cima se mueve Cañones Ram. Segunda etapa de la Vuelta Femenina. Después de la victoria por solo un segundo de Jumbo Visma, Ana Henderson lleva la primera roja y sus compañeras, el resto de Mayotte distintivos. Hoy la oportunidad es para las sprinters, 105 kilómetros entre Orihuela y Pilar de la Oradada. Solo hay una ascensión en el menú de cuarta categoría, pero con algo más de dureza de lo que indica el perfil y está a 19 kilómetros de meta, así que ese es el punto marcado por aquellas corredoras que buscan evitar que todo termine el sprint. El día comenzaba bastante movido, con bastantes ataques y con algunas caídas, aunque todo antes de que tuviésemos imágenes en directo. Cuatro corredoras iban a conformar la fuga del día. Coralie Demers, Catalina Soto, Jurani Blanco y Andea Casagranda, la corredora más joven de la carrera, con tan solo 18 años. Pero el pelotón no iba a darles muchas esperanzas, incluso se podía notar algo de nervios en el grupo principal, no solo por las caídas del inicio, sino por un ligero viento cruzado. La fuga de la fuga la formaban Jurani Blanco y Coralín Demers, que dejaban atrás a Soto y a Casagranda, atrapadas por el pelotón. Los principales equipos de la carrera tomaban el control del pelotón y neutralizaban a las dos fugadas justo antes del paso por Torremendo, lugar que tenía un giro muy cerrado. Enganchón en el pelotón, Montonera, muchas ciclistas en esa caída antes de la curva cerrada, corredoras de Education First, de Israel, también del Jeico, muchas corredoras implicadas en la caída, pero afortunadamente todas iban a poder volver a la carrera sin mayores problemas. Silvia Pérsico, la líder del UAE, junto con su compañera Carolina Cumiega, estaban entre las afectadas por esa caída. Siguiente punto importante del día, el sprint intermedio, 6, 4 y 2 segundos de bonificación para las tres primeras ciclistas. Muchos intereses, incluido el del liderato. Al final, Femke Marcus fue la primera por delante de su hermana Riane Marcus y de Chloe Daigard. Eso dejaba a Riane Marcus como líder virtual. Lo siguiente iba a ser el puerto de rebate y su engañosa pendiente media del 1,2% en 7 kilómetros, sobre todo cuando llegaba el ataque de Kasia Nieviadoma y el pelotón empezaba a romperse en mil pedazos. La polaca y el canyon SRAM buscaban claramente descolgar, aunque sin éxito, algunas de las grandes favoritas para el sprint como Marianne Bosch o Charlotte Cole. Así que el pelotón iba a llegar agrupado al primer final del sprint. Últimos 600 metros de esta segunda etapa de la vuelta femenina. Ojo al canyon SRAM es de nuevo quien quiere romper el sprint. Es Chloe Daigard, que ha cogido unos metritos de ventaja. Pero viene ya Marianne Bosch con el Mayota Lunares intentando salir a su rueda Charlotte con la sprinter del DSM. Sigue Chloe Daigard, que ha sido tercera en el sprint intermedio. 100 metros para meta. Le pasa justo ahora Marianne Bosch. Lo hace Charlotte Cole, Marianne Bosch, Charlotte Cole. Victoria para la corredora del DSM. Victoria para Charlotte Cole. Charlotte Cole logra su primera victoria de etapa en una gran vuelta, superando en meta a Marianne Bosch y a Chloe Daigard, que está brillando en su regreso. La corredora del DSM, a sus 23 años, ha dado ese paso adelante después de la salida de Lorena Vives del equipo hacia S-The Works esta temporada. La expatinadora de velocidad ya tiene tres victorias este año. Esta es mi primera gran victoria en una gran vuelta. Es genial conseguirlo a la primera oportunidad en esta segunda etapa. Ha sido un final muy movido y lo sabíamos. Bosch estaba atrapada en medio, pero por suerte ha encontrado la rueda buena al final. Ha sido realmente un sprint muy largo porque Canyon lo ha querido así. Ha sido un final muy duro. Mañana es todavía más llano, así que vamos a por ahí. Cole consigue la victoria. Bosch ha estado muy cerca. Y Daigard, después de 14 meses de baja con varios problemas de salud, ha estado a punto de lograr el liderato. Pero los 6 segundos de bonificación de Marianne Bosch le sirven para vestir la roja de líder, aunque las distancias siguen siendo muy ajustadas. Solo 15 segundos entre las 10 primeras corredoras. Cole suma 50 puntos con la victoria, así que es la líder del Maillot Verde por delante de Chloe Daigard y de Marianne Bosch. La francesa Jade Weil es la primera líder de la clasificación de la montaña, gracias a los 3 puntos conseguidos hoy. Lo de mañana debería parecerse a lo de hoy. ¿Cambiará de nuevo el liderato? ¿Repetirá victoria a Charlotte Cole? Nos vemos mañana.